Hay un jugo con veneno que me mata Cuando tú me besas tiemblo de emoción En ellos no hay comparación Me elevas, me matas y muero Dame de esos besos tiernos compasión Hay en tu boca un veneno que me atrapa Y hasta parezco indefensa al sentir Y respirarse es lento Y hasta pierdo los sentidos Y no siento los latidos de mi corazón Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Y que me enferma y que deseo Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Y que me enferma y que deseo Y ahora es profesionales de la música Que está sonando Que un buen extractor Hay un jugo con veneno que me mata Cuando tú me besas Cuando tú me besas tiemblo de emoción En ellos no hay comparación Me elevas, me matas y muero Dame de esos besos tiernos compasión Hay en tu boca un veneno que me atrapa Y hasta parezco indefensa al sentir Y respirarse es lento Y hasta pierdo los sentidos Y no siento los latidos de mi corazón Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Y que me enferma y que deseo Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Y que me enferma y que deseo Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Y que me enferma y que deseo Veneno En tu boca hay un veneno Que me atrapa y que me gusta Sé que me enferma y que deseo